La identidad creo que es un tema crucial en todo lo que está sucediendo en nuestro país. El hecho de que puedas identificarte con lo que tú eres, con lo que vives, con tu calle, con tu gente, como habla tu gente, eso te hace participar de una manera más efusiva, de una manera más comprometida también porque es lo que tú eres. Estás haciendo algo que se parece a ti y tú a eso te vas a aferrar. También con el surgimiento de las radios comunitarias, esa apertura de la posibilidad de tener televisoras, de las radios comunitarias, eso ha ayudado mucho a que veamos el rostro de lo que somos, que nos veamos en una pantalla, que podamos escribir y sea publicado. El tema de la identidad es inherente a eso porque todo eso lo que estás construyendo es la identidad. Y si tú no te identificas, ¿qué vas a defender? Si tú no te identificas, ¿cómo vas a saber la frontera de lo que te están imponiendo? Y de lo que tú verdaderamente eres. Y creo que esa es una brecha que se ha abierto y que está esa posibilidad hoy en nuestro país. La gente está participando y haciendo sus actividades, la gente está de su cuenta y con todo el esfuerzo van y construyen una radio, con todo el esfuerzo que eso comprende. Van y se solidarizan con el otro. Cuando han habido damnificados porque han habido fuertes lluvias en los últimos dos años. Y eso ha generado también una sensibilidad que se ha despertado nuevamente. No creo que se haya despertado ni siquiera, siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora es visible. Ahora hay medios a través de los cuales tú ves a la gente cómo se solidariza con los demás. Y tú puedes comunicar que está sucediendo, que las personas están padeciendo tal cosa y los otros se acercan a ayudar. O sea, estuvimos mucho cantando en los refugios para los damnificados. No te imaginas cómo eso también la gente lo agradece. O sea, en mi caso particular siento que lo agradecen y yo lo agradezco también. Por el hecho de que unos niños que están en una situación difícil, que se les cayó su casa, te puedan prestar atención y puedan escuchar cosas que tú has compuesto, inspirado en todo lo que vive nuestra sociedad. Y puedan detenerse así, escuchar con calma. Eso no tiene precio. Me imagino que para ellos tampoco tendrá precio el hecho de que vengan cantores y canten un rato con ellos. Una gente que está tal vez muy metida en su problema, que no tienen casa, en cómo conviven ahí tantas personas, cómo se organizan. Y que vengan y esto sea como un alivio, esto sea como un respirar. Al fin y al cabo creo que ese es el rol de la música, ese es el rol de los músicos, ese es el rol de las creaciones artísticas, de los artistas. Parece que es un poco tomar de la gente, elaborar un poco con lo que ves también y compartirlo nuevamente. Esa es la única manera de hacer la canción que yo consigo. Así es donde se hace que esté completa. Si las radios comunitarias han venido a ser voz de las localidades. Y sí, se pone mucha, respalda mucho lo que es el talento local. Y que el sueño y la certeza que tengo es que poco a poco la gente va a querer escuchar cada vez más con lo que se identifica. Va a querer escuchar cada vez más su calle, su construcción, su lengua, o sea, cómo es que hablan, su argot, su... Yo pienso que eso combate a lo otro, combate a lo que es la uniformidad del gusto, por decirlo de alguna manera. Los grandes medios siempre tienen su dosis enorme de celo. Porque si hay un espacio, por muy pequeñito que sea, donde se cuela algo con lo que la gente se identifica, ¿verdad? Y que le habla de lo que ellos son, la gente va a seguir buscando cosas similares. Entonces se puede caer la industria, pues. Ese es el celo gigante de los medios de comunicación, pues. Había un despertar de la calle. La calle es la plaza pública, se ha convertido en el escenario de debate, de compartir, de la calle, la calle común, la calle por donde todos estamos. Y se ha, digamos, ido incrementando cada vez más la participación de la gente en esos espacios. Y se ha dado como de una manera natural, pues. Igual, desde el Estado se han impulsado muchos espacios para la creación, para la difusión también de las obras, de personas, de artistas, de escultores. Que por muchos años no tuvieron ninguna opción para mostrar lo que ellos hacían, pues. En el caso de la música, por el que puedo hablar como con mayor propiedad, existe por una parte el CENDI, el Centro Nacional del Disco. Es una fábrica que creó el Estado con una máquina de última tecnología. Se ha venido replicando ahí lo que es las obras de cultores, de agrupaciones, que no tenían acceso ni recursos para poder replicar, reproducir su obra con la gente que hacía ese trabajo a nivel privado. Pues, que eran dos y son dos, todavía existen y seguirán existiendo. El Estado no ha acabado con eso ni acabará. Se ha abierto también el CENDI a producciones colectivas. Entonces, ves como los colectivos de artistas no solo se juntan entre ellos, sino que crean una relación también con la gente que se ha sensibilizado y está dentro de la institución. Y entre todos vamos comprendiendo que hay una burocracia, que hay que combatirla y que es, en la medida que participemos y que hagamos nuestras, nuestros, esos espacios, que hagamos nuestros, las mismas instituciones, pues solo así se podrá transformar. Si no estás como a la espalda siempre. A veces nos ponemos a la espalda y peleamos y nos vamos, pero siempre, siempre prevalece y qué bonito que así lo sea, ese sentido de responsabilidad que nos hace luego cuando asentamos. No, mira, pero esto, esto tenemos que construirlo y tenemos que debatir y tenemos que, es un largo proceso, pues. Pero por otro lado, muy divertido, es muy divertido. Todo lo que está sucediendo en Venezuela es divertidísimo. No lo cambio, no lo cambio por nada, por nada. Es colores, es poder ver, es poder ver a colores y no en blanco y negro. Es poder ver a colores. Los colores de todos, los colores de quien quiera viene y se expresa con el nivel que tenga de formación, eso no importa. Y lo más bonito es que se van apropiando, o sea, nos vamos apropiando de las estructuras. Sin que prele, este, si eres magistra y no sé qué, o si, no, pero al fin y al cabo toda la gente tiene una sabiduría. Que es de su propio entorno y del ser humano, que ha sido legada. Todos tenemos algo, siempre tenemos algo que aprender. La gente trabaja mucho para tratar de ver y materializar cosas que lo hagan ver, que ya no es posible un retroceso. Pero siento que la amenaza está siempre presente y no hay que subestimarla, pues. Hay que saber que siempre se nos puede caer de las manos todo el trabajo que hemos hecho de años. Tenemos unas tecnologías de comunicación desarrolladas de una manera impresionante. Y no nos comunicamos los unos a los otros cuando nos tenemos al lado, pues. Entonces, vendrían a ser las artes una manera de comunicarnos directamente y que trasciende cualquier tecnología y cualquier artificio. Ahí no hay mentira, pues. Ahí está lo que la gente siente. Si tú estás diciendo algo que no sientes, la gente no va a sentir nada. Si tú sientes lo que estás diciendo, la gente lo siente y se identifica. Entonces, siempre pienso que debo moverme. Debo estar siempre moviéndome, tratando de ver las cosas de perspectivas distintas. Para que siempre haya alguien que está trabajando en eso. Y que la gente se identifique con esa manera de trabajar. Más que conmigo, pues. Es un reto, pero es divertido. Más que conmigo, pues. 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 ¡Gracias!